Titanes del Deporte, los deportes al máximo nivel. ¡Viva el mar! Pensemos que sí, estamos positivos. Hasta que mañana caiga el último out, vamos a decir otra cosa, la verdad. Pero sí, yo creo que estamos positivos. Han sido dos tremendos juegos. Juegos de no acto para cardíaco, como decimos. Y la verdad es que estamos positivos y confiando en Dios que mañana vamos a hacer buena victoria. Montar a los tres en fila, le vamos a meter a los tantos a partir de mañana. Todo dice, creo en mi equipo, creo en los muchachos y confío en cada uno de ellos. Sabemos la calidad de Bucardo, un tremendo pitcher. Pero igual nosotros tenemos tremendos jugadores. La verdad es que yo llevo un poco más paciente porque él tiene mucho, tira bastante el sinker y se le cae. La verdad es que hay que dejarlo pichar a él. Y la verdad es que estamos positivos. Hemos hecho dos juegos tremendos y el equipo, lo importante es que estamos unidos y estamos positivos. Vamos a ir haciendo las cosas bien. No nos vamos a dar por vencidos, vamos a luchar hasta el final. Pensá también en las tres victorias consecutivas, hermano. Vamos a nosotros, nosotros podemos. Este es el año de nosotros, ustedes verán Dios primero. Hermano, nosotros tenemos todavía, están nuestras manos. Sabemos que es un equipo duro, pero vamos, 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 el equipo va. ¡Vengan muchachos todos a celebrar con los del Boer que sí saben pelear! ¡Vengan muchachos todos a celebrar con los del Boer que sí saben pelear! ¡Vengan muchachos todos a celebrar con los del Boer que sí saben pelear!